Bayer. Science for a better life. Maprelin. Productividad efectiva a la segura. Análogo sintético que ayuda a controlar el ciclo productivo de las cerdas con triple acción reproductiva. Estimula la sincronización del estro, favorece un mayor índice de reproducción de lechones y optimiza con intervalos cortos los días de estete servicio y los días no productivos. Con una aplicación intramuscular profunda, Maprelin ofrece una degradación rápida en el cuerpo del animal. No deja residuos, no necesita tiempo de retiro, no deja excreciones y no contamina el medio ambiente. Además, con Maprelin hay poco riesgo a reacciones inmunes, ya que contiene ingredientes activos sintéticamente producidos que trabajan con la hormona liberadora de la gonadotropina, lo cual favorece al crecimiento de los folículos y a la inducción del estro. Maprelin. Aumentando su productividad y sus ganancias. Estimula la producción de FHS, por lo tanto, habrá más hembras en celo, asegura la tasa estral, permite intervalos más cortos de destete a primer servicio y no deja inflamación en el sitio de la aplicación. Maprelin. Productividad efectiva a la segura. Bayer. Science for a better life.